el pelotero dominicano que filmaba hasta por una empanada de huevo y filmó por una miseria de bonificación el mejor béisbol del mundo se encuentra en su temporada baja y ya sólo unos días de arrancar la pretemporada de 2021 los peloteros dominicanos se han mantenido en forma jugando en lidón y otros practicando en su respectivo pueblo natal en aquel entonces en república dominicana firmar no era tan fácil como en estos tiempos y un pelotero dominicano le dijo al manejador yo filmo hasta por un relleno de huevo nos referimos al lanzador dominicano pedro viola quien filmó a los 22 años en el año 2005 y logró firmar por un bono miserable viola estuvo en grandes ligas por tres campañas y el scout que lo filmó estuvo a un trídecer cancelado por haber fichado a un hombre de su edad y condiciones cuenta en la entrevista pedro viola que su padre no quería que él jugara pelota pero que los vecinos le hablaron de su talento y eso hizo motivarlo y luego hablar en serio con pedro viola su papá le dijo en serio tú quieres jugar pelota viola le respondió claro papá este es mi sueño ser pelotero su padre le dijo que sí que jugar a pelota pero entonces viola tenía otro problema era el transporte para ir al play desde un campo de san juan de la maguana al estadio había unos 40 minutos de distancia la familia no tenía ningún tipo de transporte en el campo y en ese momento sólo tenían caballo como medios de transporte cuenta pedro que su padre siempre jugaba sus numeritos y se sacó en la lotería un palé de 54 mil pesos en esa misma semana su padre volvió y le preguntó en realidad tú quieres ir al play si respondió viola su padre con ese dinero se fue a santo domingo y le compró un motor se apareció en la casa con ese motor y le dijo en verdad tú quieres jugar pelota pues mira este motor es tuyo juega pelota pero te voy a decir algo no quiero que me falles y su padre fue en ocasión a ver su hijo practicar y le preguntaba a los entrenadores sobre su desempeño pedro viola nacido el 29 de junio de 1983 en san juan es un lanzador dominicano que ha lanzado en la grandes liga y ha jugado para los orioles de bóximo fue llamado a la grandes liga el 2 de septiembre de 2009 terminando con récord de 2 y 2 con una efectividad de 5.47 y convirtió 8 de 11 oportunidades en salvamento en triple a para el lois bar viola jugó para los equipos en todos los niveles de liga menores en la organización de los rojos cincinnati algunos de los cuales ya han finalizado su afiliación con los rojos jugó para dcl sarasota delton drago y chatanoga viola hizo su debut con los rojos el 8 de septiembre en el court field contra los colorados rock y lanzando en el sexto y séptimo inning en relevo del abridor mac malone entregó un honrón a eric john jr en la sexta entrada siendo el primer cuadrangular de jong viola también permitió un sencillo de top hecton durante la entrada dio un boleto y poncho a un bateador cada uno en la séptima entrada en ruta a una victoria de los rock y tres carreras por luego viola fue reclamado en nueve por los trozos de bóctimo el 21 de abril del 2010 después de unirse a los orioles pasó la mayor parte de su tiempo en doble a pero ha sido convocado en dos ocasiones actualmente se mantuvo lanzando en el bupén de los orioles después de ser convocado a finales de junio para unirse al equipo y